Continuamos con el curso de Kubernetes y ahora es cuando vamos a intentar ver cómo poder gestionar un determinado secreto y poderlo asociar a un pod, ¿vale? Vale, fijaos, si lo vemos más o menos hasta aquí, si os dais cuenta yo ya tenía un secreto aquí guardado, ¿vale? ¿Veis que era este mi secreto? Vale, voy a borrarlo, este mi secreto lo voy a borrar tranquilamente, ¿vale? Para empezar como desde cero y así que no tengamos nada más o menos pendiente. Vale, ¿qué quiero hacer? Lo que quiero hacer es crear un, pues eso, como una especie de secreto, ¿vale? Y fijaos cómo se puede hacer. Tú normalmente cuando manejas un determinado secreto de turno, en este caso, normalmente lo que tienes que hacer es como crear a nivel de GML, ¿no? Pues tendrías que coger un determinado contenido, codificarlo con base64 y luego meterlo dentro del contenido que veis aquí. Claro, si yo ejecuto esto, como veis, ¿no? Veis que me ha creado como estas variables que estáis viendo aquí, ¿vale? Estas variables que estáis viendo serían las variables que yo tendría que introducir dentro del secreto GML para luego poder utilizarlo a partir de ese punto. Si os dais cuenta, si yo me voy al fichero GML, en este caso, ¿no? Este MySQL root password secret, ¿vale? Bueno, sería este fichero GML. Os dais cuenta que es exactamente el mismo contenido que yo tendría establecido en este caso y lo tendría manejado a partir de aquí. Esto sería lo correspondiente al super secret y esto sería al top secret, ¿no? Serían estas dos variables. ¿Qué tengo que hacer? Pues simplemente, como habéis visto, lo único que tengo que hacer en este caso sería crear el secreto a partir del GML, ¿veis, no? ¿Sí? Meterlo aquí y luego ya llegar a ejecutarlo directamente. Y estos serían los comandos que tú tendrías que ejecutar para poder ver esos valores, ¿vale? Vale, entonces con esto sería como para poder crear un secreto con una serie de valores, ¿vale? Tú los codificas con base64 y hasta qué pasa, que base64 no es ningún tipo de codificación de seguridad ni nada parecido. O sea, esto no deberíais de meter estos datos inicialmente aquí, ¿vale? O sea, no sería lo recomendable. Os lo estoy poniendo aquí simplemente para que veáis un poquito cómo funciona la cosa, pero luego lo suyo sería meterlo directamente a través de fichero, ¿vale? Para no tenerlos metidos a saco, ¿no? Dentro del fichero GML ya estaría, ¿vale? Esto es simplemente para que lo veáis un poquito por encima, ¿vale? Bueno, vamos a volver a borrar el secreto, ¿vale? Y continuamos con lo que estábamos haciendo. Vale, en nuestro caso lo que queríamos hacer sería crear un secreto, ¿vale? Como estaríamos viendo aquí, que sería un fichero GML donde tendríamos que meter una serie de datos de configuración, por ejemplo, del MySQL root password. Como ya sabéis, si venís del curso de Docker, hay una variable de entorno que sería ese MySQL-root-password y yo tengo que incorporar dentro del contenedor Docker, el contenedor OCI, que es el que me va a permitir poder saber cuál sería la contraseña de root que yo quiero colocar en este caso, ¿no? Entonces, claro, tendría que aplicar primero el secreto y luego aplicar eso a la configuración del pod que yo quiero desplegar. Entonces, si os dais cuenta, bueno, esto sería con esta carga que veis aquí, os enseño el fichero para que veáis un poquito por dónde van los tiros. Fijaos, ¿vale? En este caso, tal como está metida aquí lo que sería la parte de la configuración, os dais cuenta que sería otra vez, ¿no? Tiene una API version, tiene un secret, tiene un metadata con un nombre, en este caso sería my-root-my-sql-password, ¿vale? Veis que tiene un tipo, que en este caso sería un tipo de basic auth. Hay muchos tipos diferentes de secretos que podemos llegar a guardar. En este caso, lo que le estaría diciendo es que es un tipo de secreto de autenticación básica. Estos normalmente suelen tener un campo llamado username y un campo llamado password, ¿vale? En este caso veis que en vez de estar metiéndolo a través del data, tendría que estar el dato codificado en base 64, lo estoy metiendo directamente aquí con un username y un determinado password. Repito, esto no es lo ideal de poder hacerlo, ¿vale? Pero es una manera de poder hacerlo, ¿vale? Lo ideal es que todo esto lo intentara cargar en la medida de lo posible a través de un fichero, ¿vale? Para que así los pueda cargar directamente y no tengamos por qué preocuparnos en ese aspecto, ¿vale? Pero bueno, como veis tendríamos un username y un password, ¿vale? Claro, nosotros nos va a interesar sobre todo el de password, que en este caso seréis esta super secret que estaría configurada aquí. Entonces, si yo cargo el fichero, ¿vale? Que sería con este, con el 5, ¿no? Y yo ahora intento decirle que me diste todos los secretos, ¿vale? Veis que me va a dar, pues esto, este MySQL-root-password, ¿vale? Que veis que me dice que es de tipo BasicAuth, os dais cuenta que sería distinto al OPAC que hemos visto antes, que evidentemente contiene dos datos, que serían el username y el password, y la edad que se supone que tiene establecida en este caso, ¿vale? Entonces, este sería el secret que yo tengo configurado, ¿vale? ¿Qué tendría que hacer a partir de aquí? Lo que tengo que hacer es crear un determinado deployment, ¿vale? Y hacer la salida. Claro, en nuestro caso, tal como estaría configurado, sería tirar de este fichero de configuración, 02-mysql-deployment.yml ¿Qué tenemos aquí nosotros dentro de este fichero? Fijaos, ¿vale? Es un fichero largo, pero ya veréis que va a estar más o menos montado, ¿vale? Bueno, veis que le tengo montado un Persistent Volume Claim, ¿no? Para que pueda guardar los datos, ¿no? En una partición o un volumen, ¿no? De 4 gigas, ¿vale? Veis que lo he llamado mysql-pv-claim, ¿vale? Veis que luego, por otro lado, tengo el despliegue, ¿no? De nombre mysql con el selector, ¿no? En este caso sería, tiene que decir que la aplicación se llama mysql. Veis que tiene el tipo de estrategia, sería que lo intenta recrear, siempre que puede. Aquí sería la label de mysql y aquí estarían las especificaciones de los contenedores. Ahora, fijaos, ¿vale? Veis que en este caso tengo el contenedor, en este caso sería mysql-latest, de nombre mysql y variable entorno. Veis, esto es justo lo que os decía. Quiero cargar una variable entorno, que en este caso sería mysql-root y un bajo password. Veis que cojo el valor desde un secreto, le digo el nombre del secreto y le digo el nombre de la clave que quiero yo llegar a establecer. Si os dais cuenta, esto coincide 100% con este password que yo había definido aquí, ¿vale? ¿Sí? Entonces, tal como lo tenemos puesto, sería aquí, cogería el valor de la contraseña y lo asignaría a esta variable. En este caso, en el caso de ser mysql, lo que tendríamos en nuestro caso sería que va a cargar esta variable y para poder loguearnos sería usuario root y la contraseña que yo tendría colocada aquí, que en este caso sería la que tengo aquí puesta, ¿vale? Que sería super secret, ¿vale? Vale, seguimos con la explicación. Entonces, eso significaría que cargaría a partir de aquí. Cosas que tengo cargadas a partir de aquí, muy sencillo, el puerto por defecto sería en el contenedor, ¿no? Sería el puerto 3306, nombre mysql, aquí veis que estaría montando el persistent volume claim, ¿vale? ¿Sí? Con el nombre de mysql-persistent gain storage, entonces en este caso lo estaría cargando en barra barra lima de SQL. Entonces, cuando ya vamos juntando cosas de diferentes lecciones que estaríamos caso. Entonces, estaríamos metiendo un secreto y estaríamos metiendo un, en este caso, un volumen, ¿vale? A partir de aquí, como veis, estaría cargando un determinado servicio. Le he puesto también el nombre mysql, ¿vale? Que estaría buscando el selector mysql y veis que el puerto 3306 estaría disponible a través de un node port, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues simplemente vamos a hacer el despliegue, ¿vale? ¿Vale? Veis que en este caso se supone que estaría más o menos aquí creado y veis que ha creado el persistent volume claim, ha creado el despliegue y ha creado el servicio. Evidentemente, si yo esto lo intento ver desde la consola de Kubernetes, ¿vale? Tendría que ver que yo tendría un servicio, que en este caso que veis es el servicio de mysql, veis que engancha un puerto, ¿vale? Este servicio está enganchado, en este caso, con un contenedor de mysql, ¿vale? Veis que ya está activo, ¿vale? Y este está controlado por el replica set, veis que tiene asociado un persistent volume claim, ¿vale? Y veis que a partir de aquí ya estaría configurado con un mysql root, que en este caso sería super secret, ¿vale? Y con esto más o menos ya lo tendríamos hecho, o sea, ha hecho el despliegue perfectamente y lo tendría más o menos hecho y tendría el servicio más o menos puesto a partir de aquí, ¿vale? ¿Qué tendría que hacer a partir de aquí? Muy sencillo, ¿vale? Si el pod está cargado, pues efectivamente, veis que efectivamente tengo el despliegue hecho. Está cargado el pod de mysql y veis que está cargado el pod que teníamos antes, el de nhis, no lo he dado de baja. ¿Vale? Podríamos ver los logs, ¿vale? Vamos a intentar pillar el nombre del pod, ¿vale? Para ver si lo ha hecho bien y no nos ha dado ningún problema a la hora de poder llegar a cargarlo, ¿vale? Y vemos que efectivamente parece que ha cargado, efectivamente, ¿no? El puerto 3306, ¿no? O sea que ha arrancado de manera correcta, no nos ha dado ningún problema. ¿Y qué tendríamos que hacer a partir de aquí? Tendríamos que ejecutar un determinado comando, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a meterle el nombre del pod, ¿vale? Vamos a intentar ejecutar menos it, nombre del pod, menos menos, barrabin, barrabas. Que nos vamos a meter dentro del contenedor para ver si efectivamente tenemos acceso o no dentro del contenedor con la contraseña que se supone que nosotros le hemos marcado. Entonces, si ejecutamos esto, veis que nos meteríamos ya directamente aquí y aquí tendríamos que ejecutar un MySQL menos p para que utilice MySQL menos usuario root y aquí sería la contraseña. La contraseña, si recordáis, tendría que ser la supersecret, ¿vale? Que es la que nosotros habíamos metido por aquí. Vamos a recuperarla. Tendría que ser esta de aquí, ¿vale? Entonces, si yo pego, basta, y veis que me deja entrar perfectamente sin ningún problema al servidor de MySQL y veis que está cargada con la última versión de MySQL 8.4.0 en el momento de realizar esta determinada grabación de turnos. Súper interesante, si os dais cuenta. Y luego, ¿qué más podemos hacer? Claro, esto sería si yo me metiera dentro del contenedor, pero nosotros se supone que hemos dado un determinado servicio, ¿vale? Entonces, ¿qué debería pasar aquí? Lo que debería pasar en este caso es que si yo he creado... Bueno, vamos a salirnos de aquí con un exit. Exit, ¿vale? Si os dais cuenta, yo he dado de alta un determinado servicio. Ese servicio debería estar a partir de una determinada dirección IP. Os dais cuenta aquí, ¿no? En 192.168.49.2, ¿vale? Si yo recupero los servicios, debería de encontrarme el servicio correspondiente de MySQL de tipo no de port en esta... Bueno, y veis la dirección... Bueno, ¿cuál sería el puerto donde se supone que lo estaría abriendo en este caso? ¿Y qué debería hacer yo a partir de aquí? Pues, si yo tengo puesto esto, debería de acceder a esta dirección y a este puerto. Entonces, en mi caso, si os dais cuenta, tengo puesto que mi dirección IP del servidor tendría que ser, bueno, 192.168.49.2, que veis que coincide, ¿no? Con lo que tengo yo aquí configurado. ¿Vale? Y tendría que indicarle un determinado puerto para intentar hacer una conexión de tipo MySQL. Entonces, si os dais cuenta, tendría que sustituir por el puerto real que me estaría ofreciendo aquí, ¿vale? Entonces, si yo copio esto y lo pego, pero modifico el puerto y pongo el puerto donde se supone que debería estar abierto en este caso, que sería el 31489. 31489. Y le meto la contraseña supersecret. Veis que efectivamente vuelvo a dejarme entrar otra vez y tendría un servicio ya montado perfectamente y sin ningún tipo de problema a través de este node port que nosotros hemos configurado en este caso, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, ¿qué es lo que hemos montado en este caso? Hemos configurado un determinado secreto, hemos introducido una determinada contraseña, hemos asociado ese secreto a una variable de entorno dentro de nuestro sistema y hemos sido capaces de poder asociar una contraseña. ¿Esto sería la manera ideal de hacerlo? No, evidentemente. Lo suyo sería cargarlo normalmente dentro de un fichero, ¿no? Y que estuviera fuera de lo que sería el código del repositorio que nosotros estamos manejando. Pero, como esto es un uso un poquito más avanzado, más de temas de seguridad y cosas de ese estilo, os lo dejo como ejercicio, ¿vale? Es decir, que intentéis cargar dentro de un secreto los valores que vosotros necesitéis, ¿vale? Cargarlos a partir de un fichero que no está dentro del repositorio de IMLs, ¿no? Que vosotros estáis configurando y todo el rollo, sino que simplemente cargáis un fichero a través de un contenido de un fichero y ya está. Y con esto ya más o menos ya lo tendríais hecho. Así que nada, espero que os hayan gustado estos vídeos e intentaremos ver un poquito de aquí en adelante cómo los continuamos y cuáles son temas que tenemos interesantes para este vídeo. Así que nada, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, gente!